En Cuba, la televisión de Pinar del Río publicó un reportaje acerca de las reuniones en las que los cubanos supuestamente ofrecen sus opiniones personales respecto al proyecto de constitución. Y llama la atención el primero de los puntos que discuten la permanencia en el poder de un mandatario cubano. Vamos a ver. Los trabajadores de Correos y Jóvenes Club en el municipio de Consolación del Sur realizaron el debate sobre el proyecto de constitución de la República de Cuba. Consideraron oportuno modificar el artículo 403 del capítulo 3. El presidente de la República debe ser su cargo hasta dos periodos consecutivos, luego de lo cual no puede volverlo a ser. Mi opinión personal es que el presidente de la República deba, es mi opinión personal, ejercer su mandato hasta que su salud se lo permita o sus condiciones mentales también se lo permita. Bueno, obviamente este reportaje y otros similares son transmitidos por la televisión cubana para generar la duda en el pueblo. Es aceptable que un mandatario sea reelecto de forma indefinida. Yo les propongo, cubanos, cubanas, conocer la opinión del analista Julio Chilin al respecto. Buenos días, Julio. Y es increíble, ¿no? Cuando uno ve este tipo de reportajes y manifestaciones, este señor está diciendo, mi opinión personal. Ojalá que así sea, porque lo que queremos es verdaderamente que exista gente que hable algo que le viene a la mente y lo pueda transmitir o lo pueda manifestar de forma libre. ¿Le parece a usted genuina la opinión de esta señora? Yo creo que en Cuba siempre está el concurso de la guatagiría. Vamos a ver quién demuestra la mayor sumisión, quién supera en sumisión al último que habló. Entonces, pues es una guerra, es una lucha de clase, una lucha de guataca. Saber cuál puede demostrar mayor sumisión al régimen para ganar más puntos y pues subir en esa escalera que el Partido Comunista de Cuba pues tiene como vehículo. Julio, pero teniendo en cuenta y sabiendo, ¿no?, cómo es el mecanismo del régimen castriste, cómo ellos llevan a cabo este tipo de reuniones, de discusiones, ¿cree que estos temas estén totalmente dirigidos y organizados para que la gente diga lo que realmente se quiere que se diga? Primero, estas discusiones, esto que llaman discusiones, es un insulto a la inteligencia de cualquier pensante. Porque en una dictadura como la cubana no existe libertad de expresión. Entonces, todas estas reuniones es parte de esta gran obra teatral para decirle al mundo, mira, aquí tenemos un proceso liberativo, cuando es censurado totalmente una real discusión. Entonces, esto no tiene, primero se puede tomar en serio, no tiene nada que ver con la democracia. La democracia exige unas precondiciones de ciertas libertades que en Cuba no existen. Entonces, todo esto es una discusión, es parte del concepto del centralismo democrático de Lenín, donde todo lo que ya piensan igual, pues están midiendo si se deben de exponer las mesas de color azul o color verde. Pero no tiene nada que ver con lo esencial de un sistema político. Ahora, un sistema político como el de Cuba, que ha tenido durante seis décadas a una monarquía, porque estamos hablando de un apellido que ha estado en el poder, más allá de que haya sido Fidel Castro o Raúl Castro, es la misma cosa y el mismo sistema. ¿Es favorable que un presidente se perpetúe en el poder? Mira, el concepto de la limitación de mandatos, que nos viene de la antigua Grecia, de la República Romana, estaba en juego para precisamente limitar el tiempo. Fíjate que el concepto de dictador, que nos viene de la República Romana y nos viene en un sentido favorable, en otras palabras, el dictador era necesario cuando había un cierto desorden, pero ese dictador tenía un límite de mandato de seis meses. ¿Seis meses? No dije seis décadas, seis meses. Esa gente multiplicaron mal. Totalmente, más bien piensa como los faraones, o sea, estar embalsamado, estar en el poder simbólicamente toda una vida, pero hay que entender que aún el concepto del límite de mandatos, aún ese concepto no deja saber todo. O sea, el régimen castrista pues está corriendo para precisamente una operación cosmética grande para la supervivencia. O sea, cada vez vemos cómo su economía está más en el suelo, y de la economía depende su capacidad de reprimir la represión necesaria para mantenerse en el poder. Entonces, la imagen es necesaria para tener un cambio de opinión fuera de Cuba, particularmente en los Estados Unidos, y ver si se le puede levantar el embargo, que de eso se trata todo esto. Pero, aún poniendo límites de mandato, si lo que están cambiando es parte de la misma estructura dictatorial, es completamente irrelevante. Lo fundamental es la libertad, un régimen de libertad, de un Estado de Derecho, que personas puedan expresarse con diversidad, que existan múltiples partidos. Sin eso, nada de esto, ni aún límites a los propios, y límites entre comillas, porque de nuevo, existe el Partido Comunista de Cuba, que sigue siendo, o sea, su secretario general, el que más puede ver, el buro político. O sea, que todo esto es simplemente una gran operación de cosmetología para dar la operación de cirugía plástica más perfecta para intentar engañar al mundo. Pero, ¿qué es un dictador? Hablando del término en específico, ¿cómo afecta este ente, este engendro a la democracia? El dictador, mira, las dictaduras son una forma eficiente de mantener el control político. O sea, la democracia es un proceso engorroso, engorroso porque tiene que contar con diferentes opiniones, tiene que incluir polos ideológicos que tal vez tu naturaleza no abraza, pero en el nombre de la libertad de expresión lo tiene que aceptar, aceptar siempre y cuando, por supuesto, estén dispuestos a respetar las reglas de preservar libertad fundamental, que es lo más importante en una sociedad abierta y en una democracia. Pero hay que hacer en esto una distinción, porque nosotros en la modernidad usamos el término dictador y nos referimos naturalmente a un régimen no democrático, o sea, un líder no democrático. Pero en sí, lo que hay en Cuba más bien es una tiranía. O sea, el tirano es un dictador que gobierna cruelmente. Entonces, el nombre más propicio para lo que hay en Cuba en sí es una, para estar exacto, es una tiranía. Entonces, un dictador que ejerce tiránicamente es lo que vemos en Cuba, porque no existe un régimen democrático en el sentido aceptado, no el sentido que ellos quieren hacer ver a quien tiene delante, sino un sentido real de la palabra. La libertad es fundamental. Pero esto, sin lugar a dudas, es una medida más para presentar una imagen, un proyecto que ellos necesitan presentar en el mundo libre. Se trata el mundo y con intereses, quién sabe, ¿no? Porque en un momento determinado se les ocurrió decir, no, dos mandatos, y ahora entonces quizás están tratando de cambiar de idea por intereses muy determinados. ¿Por qué si un gobierno se quedó beneficioso para un pueblo no debe extenderse a su función de control estatal? Aunque hayan hecho lo mejor del mundo. Porque es peligroso. Mira, cuando vemos grandes estadistas que decidieron no seguir, no prolongarse en el poder, estaban pensando en el bienestar de su pueblo, en el bienestar de la profundización de un sistema democrático. José de San Martín, Argentina, George Washington, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no quisieron seguir, a pesar de tener una popularidad extraordinaria, más allá de cierto tiempo, para alimentar la continuidad, que es un factor muy importante. El liderazgo que se ha ejercido en Cuba comunista ha sido un liderazgo sultánico, personalista, por Fidel y Raúl Castro. Por eso es todo este palipé, tanto todo este movimiento de rehacer figurativamente la constitución, porque ellos están en la fase, de nuevo, por lo que Max Weber llamó el traspaso de la autoridad de un individuo por el sistema de liderazgo político que el catrismo ha tenido hasta este momento, a una institución, el partido comunista de Cuba. Entonces, por eso tienen a figuras como Karel, que no tiene ninguna relevancia en lo que pasa hoy en día, pero es el showman, es la cara que lo tiene como un maestro de circo, de, exactamente, de establo en establo, para pronunciar lo que ya le han dicho que debe de pronunciar, y presentar de nuevo, fuera de Cuba, ese nombre que no es el de Castro. Ahora, ¿un presidente retirado debería tener algún poder en el sistema de gobierno, digamos, poder de decisión, de asesoría? Mira, en un gobierno democrático, de hecho, los gobernantes, después de un tiempo de silencio, o sea, silencio respetable, pues pasan a ser, en algunos casos, una oposición respetada, o sea, la oposición de ser una oposición que presenta temas a la discusión pública. Pero dictador no tiene nada que ver con eso, o sea, un régimen dictatorial no se puede ni antes ni después considerar que pueda aportar nada quien estuvo ejerciendo tiránicamente, todo lo contrario. El recetario necesario para un dictador fuera de su poder es, pues, justicia, justicia transicional, responsabilización por los crímenes que cometió, que se averigua lo que se ha robado. Eso es el papel que le corresponde a un dictador. Naturalmente, estando amparado aún por un régimen represivo que lo va a defender, pues por eso escuchamos palabras sin sentido como las de esa persona en Pinar del Río, que por qué no ser, si casi lo quisiera perpetuar, o sea, hasta varias vidas como los faraones, o sea, intentar preservar el sistema. De eso es lo que estamos hablando y esa es la esencia del defutismo cubano, la preservación del poder político a toda costa. Porque hay personas que incluso critican el hecho de que todavía se le llame castrismo, cuando sabemos que Raúl Castro es la figura que está al mando desde el momento en el que el Partido Comunista se perpetúa como el órgano de mayor poder, de poder absoluto en la isla de Cuba y que Raúl Castro está al frente del Partido Comunista. Entonces, sí se debe hablar, sí se debe considerar que el gobierno actual que rige en la isla de Cuba es castrista totalmente. Totalmente, mira, siempre prefiero, considero que el nombre más apropiado es el Castro Comunista, porque, de nuevo, el liderazgo ha sido sultánico, personalista, pero ha seguido los dictámenes del comunismo internacional. El comunismo internacional fue quien le facilitó el acceso al poder, falsificó información para que el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, desdibujara la realidad de lo que estaba en la Sierra Maestra, el liderazgo de la Sierra Maestra, y fue quien facilitó todos los traslados de recursos para que se mantuvieran en el poder. El hecho, mira, el comunismo se ha mutado, se ha mutado a tener otra relación con la propiedad privada, se ha mutado en su forma de operar, lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, de manera de que el hecho de que todas estas modificaciones en el sector económico se estén llevando a cabo no tiene ninguna relevancia, ni cambia la esencia del comunismo. Entonces, por eso es importante el Castro comunismo. Pero sin duda, la familia Castro, pues hasta este momento, sigue ejerciendo el dominio absoluto. El hijo de Raúl Castro, Alejandro. La hija, Mariela, que es la embajadora oficialista del Castro comunismo a través del mundo. O sea, no ha cambiado, sigue siendo una dinastía, pero tienen que presentar otra imagen. Desgraciadamente para ellos, la nación cubana que vive fuera de su territorio, pues tiene una influencia en el mundo libre y gracias a Dios que ha sabido mantener la insistencia de que hasta que Cuba no se libere, y hasta que no haya una democracia, pues la economía está en el tercer o cuarto lugar. La economía que siempre va a beneficiar, obviamente, directamente a ese régimen, a esa tiranía, como tú bien dices. Julio, un gusto conversar contigo siempre. Te esperamos aquí en Levántate Cuba, como esperamos también a todos nuestros oyentes y televidentes a través de las tres plataformas de Martí. Les voy a invitar a hacer una pausa y vamos a tocar un tema muy sensible al regresar, que toca el corazón de todo aquel que está buscando libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con la crisis de violencia que está afectando a Nicaragua. Desde ya próximamente van a ser cinco meses que el pueblo de Nicaragua está sufriendo. Pausa y regresa a Nicaragua. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. ¡Eleksil Martí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!